Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es ser fiel en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es ser fiel en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al antiguo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Y te alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende a lupirse, a mirar de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende a lupirse, a mirar de lejos al antiguo Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, 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 ... Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me faltan la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Me fui con el a la Nueva Jerusalén Me fui con el Aleluya, me fui con Él, me fui con Él A la nueva Jerusalén Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Si me falta el alma es pa' que me fui con él Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová en su exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirades lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová en su exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirades lejos al antiguo Su nombre, que bueno es el Señor